Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código APOYA a un creador es ZUNKA-WICASA Como lo estas viendo en pantalla ZUNKA-WICASA Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchisimas gracias Muy buenas noches gente bonita de Youtube Sean bienvenidos al canal en otro video de la tienda diaria de Fortnite Battle Royale Yo soy ZUNKA-WICASA el dios de la horda Y si te gustan mis videos no olvides apoyarnos con tu poderoso like No olvides darle en compartir Y no olvides suscribirte y darle en la campanita de notificaciones Habiendo dicho esto pues bueno hoy es viernes 13 Así es viernes 13 de diciembre del año 2019 El día de ayer llegaron estos personajes de Star Wars Y creo que van a estar hasta el próximo sábado Antes de que se recete la tienda Vamos a darle click salir de aquí Y si ven ese personaje, ese personaje es de Playstation Lo están regalando en la Playstation Network Porque estoy en Xbox Porque generalmente yo capturo con mi capturadora Valga de Rondancia El gato HD60 Desde Xbox Pero este personaje es gratuito Para las personas y los usuarios de Playstation Network Que tengan Playstation Plus Ok Ay wey me vi muy gringo Vamos a la tienda The Rise of the Skywalker O sea el ascenso de los Skywalker Sigue el super paquete de 3500 pavotes Rey La mochila de la resistencia Fin Yo fin Fin La mochila de la resistencia Rey La mochila de la orden Jedi Orden Jedi Sea Trooper Y Sea Trooper Blaster Que es la mochila del Sea Trooper Que bueno está 2-2 3500 pavotes Muy bien 3500 pavotes Tenemos por acá Bastón de Rey 800 pavotes Y bueno Rey En su paquete Single O sea simple Solamente Rey Y la mochila de la orden De los Jedi 1500 pavotes Y el bastón de Rey Ya lo tenemos Por acá también viene El bastón antidisturbios De Finn Si no me falla la memoria 1200 pavotes El Kazatai Fighter De la primera orden 1200 pavotes Es el único que me gustó Y por ahí tenemos pulgares Hacia arriba Y acá tenemos al señor Finn Este guapetón morenazo Y la resistencia Es la mochila Yo soy o fui fanático De Star Wars Pero de la saga vieja Jóvenes O sea de lo que hizo George Lucas Y esto la verdad No me gustó mucho Les voy a hacer cero El Stormtrooper Si El Stormtrooper Si Pero este no Este Sea Trooper Es rojo Soldado de élite De la primera orden De la nueva trilogía Capítulo 2 Temporada 1 Y tenemos acá Sea Trooper Blaster Que es la mochila 1500 pavotes Bueno Y tenemos por acá Traidor Vamos por acá Traidor El Emote 300 pavotes X Soy fanático Fui fanático De la saga Pero no de lo de Disney Por así decir No de las nuevas trilogías Tenemos por acá Jade Roja Regresó 800 pavotes Este skin Se me hace a muy buen precio Kenji Este también me gusta Pero se me hace un poco caro Deberían Ahora si Deberían ser De 1200 pavotes Por acá su mochila Katana Y kunai Y tenemos por acá Garras Que es la herramienta De recolección Y tenemos El Grab De vendaje Y por acá Esta si me gusta La Ala Delta Alcón Aunque como es de reza Legendaria Está bastante carita 1500 pavotes Pero está Muy bonita El Águila El Águila Que es uno de los animales Mis animales favoritos Hermosa El Águila Bueno Por aquí Su Ala Delta Es un Águila Y tenemos a Kuno La versión femenina Que ayuda a este brother Cama doble Que son como unas dagas De herramientas De recolección De mochila Está muy padre Y bueno A Kenji Ya lo vimos Tenemos por acá Piloto de peluche Está fenomenal Esa Ala Delta Lástima que en Salva El Mundo No la podemos utilizar Esta también me gusta mucho Zarp Amorosa 800 pavotes El Grab X Camuflaje de Arrumacos 300 pavotes Y el famoso O la famosa Líder del equipo Arrumacos Uno de los skins Más representativos De todo Fortnite Battle Royale Aguas O sea del multijugador Salva del mundo Tenemos por acá Lazo Amoroso La mochila 2000 pavotes 2000 pavotes Y por acá tenemos Atención Es una extensión De la tienda Hay muchos 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 Objetos Skins Temporada 9 800 pavotes La madre Que me Ok Es ya lo hemos visto Es muy viejo Temporada 3 200 pavotes Jumping Jacks 200 pavotes Tenemos Cambio de pie 500 pavotes Tenemos por acá Ritmo de saxo Este me gusta Este me gusta Lo voy a comparar Pero lo voy a comparar Desde Playstation Porque ya tengo La mañana Mis pavos Y tenemos A Faceta Y su mochila Geoda Geoda Por 1200 pavotes Bueno Esta fue la tienda El ascenso De Skywalker Continúa Recuerden que decía Al día de ayer En 41 horas 40 y tantas horas 48 horas Cuando hice el video Y ahorita Dice El día de hoy Dice 17 horas Porque estos Objetos de los Skywalker El día de mañana Sábado Se van No sé Si vayan A reemplazarlos Con otros objetos De Star Wars Creo que estaría Muy padre Algo de la trilogía Original Entonces posiblemente Si me animaría A gastarme Los 2400 pavos Que tengo En mi cuenta De Fortnite Para esperar Utilizarlos En Salva el Mundo Gente bonita De Youtube Yo me paso A despedir Muy buenas noches Recuerden que si gustan Apoyarnos Con el código De que ahora Es ZUNKA Y en medio Wicasa Muchísimas gracias Hasta la próxima Bonita noche Bye bye ¡Gracias!